Aquí estoy Como ves no he terminado de extrañarte De desearte las estrellas más distantes Sigo esperando que te ablande el corazón este cariño Y no me voy Aunque respiro por la herida que dejaste Aunque torture la agonía de extrañarte Aunque mi mundo se destroce y siga necio en no dar vuelta Sabes bien donde estoy Porque tus labios paraíso de lujuria Me han encerrado a vivir esta locura Que se apodera de mi fuerza y mi razón En el último rincón de tu existir Aquí estaré yo Esperando tu amor aunque sea un imposible En el último rincón sin desistir A esta ilusión ya no me hagas sufrir necesito tenerte Ven arráncame el dolor que me ha causado perderte Y no me voy Aunque respiro por la herida que dejaste Aunque torture la agonía de extrañarte Aunque mi mundo se destroce y siga necio en no dar vuelta Sabes bien donde estoy Porque tus labios paraíso de lujuria Me han encerrado a vivir esta locura Que se apodera de mi fuerza y mi razón En el último rincón de tu existir Aquí estaré yo Esperando tu amor aunque sea un imposible En el último rincón sin desistir A esta ilusión ya no me hagas sufrir necesito tenerte Ven arráncame el dolor que me ha causado perderte